Hola que tal amigos aquí Rafa Guarneros y bienvenidos a este lunes de Gear a tu Alcance y pues bueno hoy les voy a enseñar como hice en el título del video a conectar correctamente sus pedales de overdrive y bueno este video es gracias a una colaboración que hago con mi amigo Joso Garrido que muy amablemente nos presta algunos de estos juguetes para poder reseñarlos y poder hacer más contenido aquí en este canal recuerda que él tiene una tienda de música además tiene un estudio de grabación especializado en guitarras así que si estás buscando un lugar donde grabar te dejo su contacto en la cajita de descripción para que lo visites además en su tienda tiene 10% de descuento en todo lo que tú quieras en fin ahí los datos están disponibles y bueno para esta prueba voy a estar utilizando mi guitarra Ibanez o Ibanez el nombre es lo de menos ya lo sabes el modelo es S770 PB y para eso vamos a estar ocupando un Tube Screamer de Ibanez un Mixon Overdrive y este chiquitín que la verdad es que tiene su historia puesto que me contaba mi amigo Joso Garrido que no se acuerda quién se lo vendió, dónde lo compró en fin ahí si ustedes conocen al fabricante o reconocen este pedal de Overdrive pues estaría bueno que lo dejaran en los comentarios le mandaran este video al fabricante para que vean que lo estamos reseñando aquí en el canal vamos a escuchar son distintos Overdrive que a decir verdad este y este el Mixon y el Ibanez o Ibanez son muy muy parecidos pero bueno si tienen un timbrecito diferente también voy a estar ocupando mi amplificador Bandit 112 y vamos a ocupar el canal limpio y el canal distorsionado ahora para una primer prueba vamos a hablar un poquito de los Overdrives los Overdrives se sugiere más no es una ley general no es una verdad absoluta que se trabaje sobre un amplificador previamente saturado y esta saturación puede ir desde apenas romper el sonido por ejemplo como este donde tengo una ligera ligera distorsión pero es muy muy mínima así el Overdrive va a levantar un poco más de medios y voy a ganar también un poco de distorsión claro que aquí va a depender de amplificador a amplificador de la distorsión a la cual tú quieras sumar un Overdrive o si prefieres el sonido completamente puro de tu Overdrive pues bueno lo tendrías que conectar directamente al amplificador en canal limpio que también es una opción digo no se recomienda tanto porque para muchos no es como lo ideal y no da un sonido tan agradable pero bueno aquí la verdad es que yo siempre lo que les digo es que experimenten y que busquen un sonido si a ustedes les gusta pues que mejor recuerda que también los Overdrives pueden sumarse entre ellos es decir jugar con este y con este o con una distorsión o mezclarlo con algún FUS en fin las posibilidades son muchísimas entonces vámonos de lleno a la prueba y este es mi canal totalmente limpio de la guitarra es la guitarra Ivanes S770 conectado al Bandit 112 ahora voy a probar el Tube Screamer todo está en la mitad los tres pedales y suena de esta manera la verdad es que suena bastante bien a mi me gusta como suena un Overdrive con el canal limpio aquí también lo que yo te sugiero es que previamente tu amplificador o el sonido clean que estés manejando te encante que sea un buen sonido que no tenga excedente de graves que no tenga excedente de agudos que sea un tono clean con el cual se pueda trabajar vamos ahora con el Makezone este pedal para mi tiene un poquito más de ganancia a pesar de que está a la mitad y también tiene un poco más de graves es un poco más oscuro vamos con este de acá por sí solo el pedal le hace falta bastante volumen entonces vamos a checar la perilla de volumen quizá un poco más me gusta tiene un tono bastante bastante cristalino creo que no se mete demasiado con el tono previamente que teníamos lo malo es que se escucha que mete un ruido habría que ver si por ahí algo está generando tierra o algún tipo de ruido pero es extraño porque los otros dos pedales no lo maneja ok eso fue conectado directamente al amplificador en su canal limpio ahora vamos a poner el canal distorsionado como habíamos mencionado con muy poca ganancia este es el tono con distorsion del ampli ok como puedes darte cuenta es un sonido con bastante brillo y pues tenemos ahí un poco de cuerpo ahora vamos a mezclarlo con el tube screamer todo a la mitad muy bien vamos con el mixon son bastante similares vamos con este pequeño creo que este es demasiado cristalino creo que no tiene tanta distorsion pero ahorita checamos los demás volúmenes como te puedes dar cuenta la prueba está todo en flat es decir toda la mitad y a partir de aquí tú tienes que decidir qué es lo que quieres qué es lo que quieres darle más a tu sonido por ejemplo si yo sé que este es mi sonido previamente del amplificador quiero ganar un poco de distorsion pero sin embarrarlo entonces voy a jugar un poco con la distorsion del pedal y voy a jugar un poco con el tono a ver que nos ofrece lo llevo al máximo me gusta quizá no tan agresivo a la distorsion y me gusta en lo particular un poco más opaco al agregar el overdrive me da la sensación de que gano demasiado agudo y eso a mi en lo particular no me agrada tanto entonces voy a bajar un poco el tono a ver qué tal suena ahí muy bien ahí me gusta vamos a ver si podemos lograr algo más o menos similar con el make son y sonaría de esta manera ahí creo que me gusta sería un poco más como para tonos lead para algunos solos no tan metaleros creo que puede funcionar bastante bien ahora algo que se puede hacer o que pueden preguntar es si puedo mezclar las distorsiones o los overdrive claro que sí hay muchos guitarristas que mezclan las distorsiones y generalmente lo puedes utilizar si tu canal es totalmente limpio y no necesariamente pero también lo puedes hacer con tu amplificador ya previamente saturado entonces por ejemplo voy a pensar en este tono del puro amplificador y quiero un poco más de presencia entonces voy a bajar el overdrive el tono lo voy a dejar a la mitad y sueno así para tener un poco más de realce en los agudos y ahora el make son voy a pensar que es una distorsión un poco más agresiva por lo tanto voy a agregar más distorsión un poco más de volumen y compensar un poco los agudos y escucha ahora ya sería este más el make son te das cuenta y no tengo demasiado demasiado gain que me esté conflictuando con mi sonido aquí obviamente entra en juego la cuestión de este pedal porque por ejemplo este es un overdrive que es muy cristalino vamos a subir un poco la ganancia y el tono a ver que nos ofrece si no metiera ese ruido habría que checar por qué lo mete quizá es una conexión mía no creo que sea el pedal me gusta porque responde muy bien a las frecuencias los armónicos los está respetando y no se empalman aunque yo tenga demasiada distorsión escucha yo puedo tener buen volumen si yo toco fuerte la distorsión empieza a crujir y eso está bueno en un pedal la pregunta del millón es ¿puedo conectar los tres? claro que sí vamos a activar todo las frecuencias en un pedal Y pues bueno hasta aquí el video de esta semana Espero que te haya gustado Que hayas aprendido a como conectar los pedales de overdrive Y porque deberían de ir en teoría en un canal distorsionado Y bueno ya sabes que también los puedes conectar en un canal totalmente clean o limpio Y pues va a depender de tu buen gusto y de como puedas configurar los pedales Muchas gracias a nuestro amigo José Garrido por prestarnos estos pedalitos para poder hacer este video Recuerda que tienes 10% en toda su tienda así que el contacto está abajito en la capeta de comentarios No te olvides de suscribirte a mi página de Patreon para que puedas dar ayuda y soporte a este canal Y podemos seguir trayendo contenido que sea de tu interés Recuerda que hay clases, tablaturas, solos, en fin un montón de cosas que estoy seguro que te van a interesar Recuerda que aquí en Youtube puedes dar like, compartir a algún amigo guitarrista Suscribirte, hacerte miembro del canal, comentar Ya sabes todas esas cosas que ayudan a los canales aquí en Youtube Y nos vemos la próxima semana con un nuevo video Bye